Hola Timber y Laura y en el video del día de hoy, como me abro en el título, vamos a estar haciendo un video más de reacción Vamos a estar reaccionando al trap argentino, la cual ustedes me lo pidieron y ustedes mismos me dijeron las canciones a las cuales tenía que reaccionar La verdad no sé ni quién es Cazu, pero nunca he escuchado una canción de ella sola ni nada Vamos a ver qué pasa Si te gusta este video dale like, si no te gusta dale dislike Si no eres parte de mi familia te invito a que te suscribas por aquí abajito, créeme que te vas a divertir mucho con mis videos O vas a aprender siempre algo, o simplemente vas a tener un entretenimiento y una persona nueva para ver Como les dije antes, en todos mis videos estoy saludando a dos personas, hoy no voy a estar saludándolos porque este video lo hice rápido Estás hablando sobre rabio la edad Este video lo hice rápido porque tengo que poner un video hoy sí o sí Y tenía que haberlo hecho, tenía que haberlo hecho ayer y haberlo editado ayer pero estoy un poquito ocupada y hoy voy a estar un poquito ocupada, solo tengo que hacer rápido So, bueno, como les dije si les gusta dale like y comence a chapeadoras de Cazu O sea, no me gusta en realidad como ella su pinta, no sé, no soy una de sus fans ni nada Porque hay muchas amigas megas que sí les gusta la cantidad Pero sí me gusta como su letra, o sea, no me gustan sus canciones la verdad Bueno, es la primera que estoy escuchando, la verdad Pero no me gusta su canción de chape, chape y chapeadoras, eso no me gusta Simplemente me gustó ese pedacito que decía lo de Tengo una gata que contando dinero parece esta contadora, algo así Estaba lindo Pensando en el money a todas horas, esa es la única parte que me gusta Las que cuentan el money son las que no lloran Y no te doy nada cambios porque nada te pedí La verdad no me gustó esa canción, no me gusta ese tipo de ritmos así So, la vamos a quitar, la vamos a poner la segunda Les voy a estar dejando los nombres de las canciones aquí abajo Porque no les voy a estar dejando el video ni nada aquí Ya que si tienen alguna duda o quieren ver la canción Van en la descripción y buscan la canción Porque no voy a estar dejándoles el video aquí ni nada Porque simplemente no estoy reaccionando la canción entera Estoy dejando, estoy viendo si me gusta el lugar y si me entera Si no me gusta la canción, no So, la segunda es no me dores de Duki y Levi Tengo, estoy en ciclo de ley y eso me venga rascándome mucho Me estoy condenando a vivir pendiente de tus días de ti Yo no te quiero compartir, te quiero hacerlo para mí Ella me dice que no llore más Yo cojo mis venas, mis venas Si no estás conmigo, nadie estará Si no estás conmigo, nadie estará Eso sí yo Si yo te quiero para mí, no vas a hacerme Porque me da la... Me agarra la mano, me mira a mí Diciendo yo leer, no me la sé Pero simplemente estoy leyendo la de verdad No me trate bien Porque yo estaba dando mal a los sueños De quedarme aquí hasta que me eches a golpe Este sí me gusta Bueno, para esto, están conmigo, pueden ser molestos Fiestas, abriendo el concierto Sin ganas, sin horas, sin tiempo Viviendo la hoja del resto que es lejos Esta me gusta Esta me gusta, prácticamente la escuchamos entera La canción Solo quitamos un pedacito, pero esta me gusta Esta me gusta La próxima es Duki 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 El disc Ferrari Cuando yo era mocoso Yo quería Esta no me gusta La verdad Esta no me gusta Simplemente no me gusta Ni de ritmo Solo vamos a quitar Y esta es simplemente Juan de Dios Pantoja Y ustedes saben que me encanta So, vamos a ver No he escuchado la canción tampoco Porque esto queda Ni escucho música Pero te van Puse todo en la canasta Yo puedo decir que todo no me va a estar No me sorprende que te quedes sola Cuando me buscas Esa es una intención de ti Y no quiero escuchar ni mora Sabes que la tema es que nunca fue menta Ella se creó una Diva Nada más emotiva Más Me encanta tu llanto de novela Me da tanto No me va a estar Me la veo No me gusta Ustedes dirán Pero a esta tipa no le gusta nada Pero la verdad O sea No es que no me gusta la canción Sino que no es mi tipo de música So Esta se llama Tres Rosas Vamos a ver si está linda Si está fea No sé No tengo ni idea No se lo tengo ni idea Se llama Tres Rosas De Seven Kai Que Tres Rosas Tres Rosas Tres Rosas Tres Rosas Tres Rosas Por estar a tu lado Me quedé pensando que desperdicie por estar a tu lado Ay, no sé, no me gusta este tipo de música La verdad, ustedes me mandaron que hiciera esta reacción Pero Siento que este tipo de música no es para mí La verdad Este tipo de música no es para mí La verdad Ahora esto se llama Kazoo Nave Vamos a ver No me conan odio si les gustó toda esta canción Pero a mí no me gustó Vamos a ver esto O sea, yo no sé por qué Kazoo esa Todo el tiempo dice algo de los gatos El éxito tengo la clave Para ganar la libertad Para pensar que es la clave Tampoco me gusta, o sea ¿Qué les pasa a ustedes con las músicas estas? Yo no sé qué les pasa a los artistas hoy en día Porque esa canción Para mí está encantada Y esta se llama Muedo, mamá Volvemos con cannabis Ustedes vieron lo que dice Volvemos con cannabis O sea, hagan with That's what they say No lo hagan Mami, yo sé que tú lo quieres mover No puedo apretar conmigo Tiene que aceptar que ahora está conmigo Yo sé O sea, aunque yo intente Aunque yo intente No me gustan para nada estas canciones Siento que la lírica no tiene sentido O cuando tiene sentido El ritmo está cheo Esta se llama Mekubana Rimmings Vamos a ver Música Música Para el mundo era adicta a la fama Música Yo no me la sé Yo no me la sé Simplemente que todos tienen el mejor ritmo Me pueden matar Baby, dame una vez más A ti te gusta contar Los medios cuentas de más Música 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 Siento que juego se lo puede dar Música Música Siempre dejamos de las maneras Y después seguimos metidos a las 3 Música En tu cara yo me vengo Esa pega yo me vengo Y está todo aronado Música Money por kilos Mientras uno me me copia el estilo Música 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 Les voy a hablar con sinceridad No me gusta para nada el trap argentino este No me gusta ni Gazú Ni me gusta ninguna de esa gente La verdad Siento que no tienen ni sentido su canción Y que ahora mismo todo el mundo puede ser cantante Porque o sea Tienen cada canción Sacan cada canción Que no tienen o sentido O tienen sentido Porque el ritmo está en candela O no sé Yo simplemente siento que ya cuando Ellos están pagados No no importa lo que salen Simplemente Ustedes escuchen todo lo que ellos salen Pero no soy del tipo de personas Que escuchen lo que no me gusta So no lo voy a escuchar más Pero bueno Vamos a decir que No la jodí Pero tampoco me gustaron So no me gustaron So no me gustaron No me gusta el trap argentino Ok Ya lo pueden entender No me gusta No me gustó Ni me gustó Ni nada Porque no me gustó Y bueno Y la verdad Eso fue todo Por el día de hoy Si les gustó este video Dale like Como ya vieron No me gustó Para el trap argentino No se pongan bravo No les moleste No es que no me gustan Los artistas Eso porque Muchos de ellos No sé quiénes son Simplemente que las canciones No son de me gusta Y para gustos Los colores Simplemente Si les gustó Te voy a darle like Si no te gustó Dale dislike Dándoselo a todas Tus amistades Que seguro Muchos de ellos Les van a gustar Estas canciones Pero Ni siquiera sabes Cuáles son So por eso Les voy a dejar Aquí los nombres Abajo Porque seguro A ustedes Algunos les va a gustar Porque todo el mundo Tiene distintos gustos Y bueno Si no son parte De mi familia Los invito A que se suscriban Por aquí abajo Suscribanse Suscribanse Saluden Que tocar el dedito Y con el Suscribanse Y es free Y nada Como les dije antes Vienes a todas Sus amistades Si quieres Que hagan algún video En especial Coméntalo Aquí abajo Acuérdense Que yo siempre trato De complacerlos En todo lo que ustedes quieren Y nada Los amo Y ustedes lo saben Y nada Suscribanse Y mándenselo A todas sus amistades Que todos los días Estamos subiendo más Sé que no estoy Súper creativa Pero como les dije antes Estoy súper ocupada Pero vienen proyectos Súper fuertes Y nada Los amo amı стали Coil O O O O O